todos deseamos una vida próspera que las cosas nos salgan bien nadie anda en la vida deseando fracasar nadie anda en la vida deseando vivir en derrota o estar intranquilo o si nadie más todos queremos que nos vaya bien pero esas sensaciones hermanos que nos deja cuando llegamos a fracasar por algo hermanos es frustrante es bien pesado bien frustrante hermanos que usted se esfuerce mucho para lograr algo y que al final no le salgan las cosas le ha pasado alguna vez si quiere hacer algo a lo mejor un arreglo en la casa verdad y usted compró y trajo y entonces se acomodó y el día lo perdió y dijo voy a arreglar esto y no le sale ya en la noche hermano usted termina cansado desilusionado frustrado le ha pasado es terrible hermano esta sensación y mire quizá haya alguien aquí entre nosotros que está pasando por alguna pérdida de su trabajo tanto que me esforcé por lograr este proyecto y ya lo perdí o tanto que me esforcé para lograr este proyecto porque este trabajo nos iba a impulsar y resulta que no está haciendo así y te deja con esa sensación de fracaso y de derrota quizá haya alguien hermanos que esté también pasando por crisis financiera no tengo todos gastando ahorita verdad que para los regalos los intercambios y esto y lo otro y usted nada más viendo quizá está pasando por alguna enfermedad y eso lo tiene desanimado o a lo mejor son amistades que usted tenía y de pronto alguien le traicionó y esa amistad que usted tenía tan bonita de pronto se viene abajo y cómo se queda usted no tengo amigos a lo mejor hermano hay alguien aquí que está teniendo problemas con su familia o con su matrimonio y están al borde de fracasar en todo esto hermano surge la pregunta no sé si alguna vez usted se lo haya hecho y la pregunta es por qué no me salen bien las cosas se ha preguntado eso alguna vez por qué no me salen bien las cosas me estoy esforzando estoy luchando pero no me salen bien las cosas esa pregunta lleva en sí hermanos frustración por qué no me salen bien las cosas esa es la pregunta que lleva el título de esta enseñanza hermano por qué no me salen bien las cosas hay varias cosas hermanos que nosotros debemos de analizar con el consejo de la palabra de dios y te voy a dar en esta mañana tres principios tres principios de por qué quizá las cosas no te están saliendo como tú quieres debemos analizar debemos analizar si alguno de estos principios nosotros no los estamos llevando a cabo y quizá esa sea la razón de por qué no te salen las cosas mira dios te prospera y hace que las cosas te vayan bien pero hay una parte hermanos que tú y yo a nosotros nos toca hacer yo confío en dios y aunque yo me metí en unos problemones dios me va a ayudar yo tengo unas deudotas verdad este porque me tiene un proyecto que al final no resultó pero dios me va a ayudar hermano dios te ayuda pero tú tienes que seguir unos principios si hasta la misma salvación hermanos jesucristo lo hizo toda la cruz del calvario pero tienes que hacer una cosa para recibir esa salvación y el perdón de los pecados que es arrepentirte y poner tu fe en jesucristo si o sea dice la biblia verdad que de tal manera amó dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna así que jesucristo murió para que cada persona fuera salvo la pregunta es todos son salvos no porque no todos se arrepienten y no todos creen así que dios ha hecho su parte para salvarte dios ha hecho su parte para que tú prosperes en tu vida en tu familia en tus negocios en todo lo que eres pero tú debes seguir unos principios hermano y si no los haces por más que digas dios me va a ayudar y mi dios va adelante y por aquí por allá yo soy cabeza no soy cola y aunque tú recites lo que quieras recitar hermano no va a pasar nada porque necesitas seguir unos principios y el primero de ellos lo vemos en números capítulo 20 del verso 3 al 12 el primer principio hermanos es la obediencia porque no me salen las cosas quizá porque no estás obedeciendo a dios números capítulo 20 números capítulo 20 hermanos usted viene con la idea de que dios le hable hermano tenemos esa disposición vamos a ver lo que dios tiene que decirnos hermanos mire números 20 del 3 al 12 qué estaba pasando aquí hermanos el pueblo de israel habían llegado a un desierto sí el desierto de sin y qué pasaba allí no había agua cómo se siente usted cuando no tiene agua hermano casualmente yo no sé si les pasa a ustedes también cuando no hay agua a usted le da más sed y los que no toman agua tienen agua verdad nunca tomó agua pero hoy tengo sed porque no hay agua hermanos así estaba todo un pueblo hermanos en un desierto sin agua qué cree que empezaron a hacer vamos a alabar a dios wow que dios es impresionante nos sacó de egipto usted cree que iban a hacer esto esta gente no verdad sabe que empezaron a hacer se empezaron a quejar Moisés para qué nos sacaste nos sacaste de allá para traernos acá y morir en el desierto allá cuando menos había sepulcros allá teníamos lo necesario para eso nos sacaste se empezaron a quejarnos Moisés y Aarón no dijeron una palabra y se fueron a hacer lo que usted y yo siempre tenemos que hacer cuando estemos en problemas ir a la presencia de dios se pusieron de rodillas se postraron y dios entonces les dijo que hacer pero muchas veces hermano usted y yo estamos en problemas y al último que acudimos es a dios ya le preguntamos a la comandre verdad ya le preguntamos al vecino a la mamá al papá y olvídate el pastor no me voy a salir regañado mejor no le digo nada verdad mejor déjame arreglo yo solo o yo sola y no que quede el consejo de la palabra de dios olvidado si estos no estos fueron y buscar directamente a dios que hacemos dios les dice que hagan verso 7 y habló jehová moisés diciendo toma la vara y reúna la congregación tu y aaron tu hermano y fíjate la 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 el mandato verdad vayan reúnan la congregación toma la vara júntenos y habla a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias entonces moisés tomó la vara de delante de jehová como él le mandó estaba diciendo verdad hermanos y reunieron moisés y aaron a la congregación segunda cosa van obedeciendo delante de la peña y les dijo oiga ahora rebeldes os hemos hacer salir aguas de esta peña entonces alzó moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchos aguas y bebió la congregación y sus bestias tres cosas le dijo dios a moisés toma la vara reúne la congregación habla la peña ya la notó tres cosas hizo moisés tomó la vara reunió la congregación pero golpeó la peña no le habló no le habló la golpeó hermanos desobedeció moisés sabe que hermano ese detallito insignificante no es insignificante no es insignificante no es insignificante y además tiene una relación teológica sí porque cristo es la peña sí ya fue golpeado una vez esta vez era hablarle sí ya moisés le había pegado la primera vez eso representaba cuando cristo iba a ser sacrificado azotado la segunda vez ya no tenía que pegarle no va a venir nuevamente cristo verdad para ser golpeado terrible teológicamente es algo terrible pero en la práctica hermano que tanta diferencia hay que si que le hablo que si que le pego ay señor no seas tan detallista hice todo lo que me pediste tomé la vara reuní a la gente en lugar de hablarle le pegué detalle pequeñito sí o no hermanos insignificante bueno moisés desobedeció la obediencia es fundamental si quieres tener buenos resultados porque no me salen bien las cosas estás obedeciendo hermano estás obedeciendo en todo la obediencia es fundamental si quieres tener buenos resultados tienes que pensar estoy obedeciendo o no mientras seas desobediente a la palabra de dios no importa que hagas lo que hagas vas a fracasar mire hermano a muchos les va mal mucha gente muchos cristianos les va mal y todavía preguntan por qué me salen mal las cosas por qué me va mal cuando son desobedientes a la palabra de dios hermano como les va a ir hermanos a moisés le faltó la obediencia y le costó no entrar a la tierra prometida hermano como tú no obedeciste para santificarme entonces no van a entrar a la tierra prometida nada más la vas a ver pero no vas a entrar todo lo que le costó a moisés hermanos para que al final sucediera esto me costó entrar a la tierra prometida y quiero puntualizar dos cosas hermanos en esto de moisés la primera de ellas quien era moisés un hijo de vecino hasta el nuevo testamento los fariseos decían moisés un cristiano cualquiera un pastor cualquiera un pastor cualquiera era moisés quien hablaba cara a cara con dios primera cosa que quiero puntualizar hermanos si no tienes obediencia no importa quien seas no hay excepciones a la regla no hay consentidos desobedeciste hay consecuencias así que hermano no lo quieras ay es que yo soy consentido a dios a mi me permite hacer esto y aquello no no hermano no hay excepciones a la regla lo segundo que quiero decirte hermano es que la obediencia a dios debe ser completa no solo en lo que tú quieres en lo que te gusta y puedes debe ser completa hermano mientras no haya esa obediencia obediencia completa hermano sigue siendo desobediente puedes obedecer en muchas cosas hermano pero no olvides los detalles no olvides los detallitos ah que tenemos que orar que me dijeron que compraron una libreta anotar las peticiones de oración tengo que orar pues yo no oro no tengo tiempo pues no voy a orar hermano debes de ser obediente a la palabra de dios las cosas que te diga un servidor no es porque se me ocurren ni porque quiero estar viendo a ver ahora en que molesto no es porque es el consejo de la palabra de dios que te esta diciendo se obediente en todo aun los pequeños detalles hermanos no parecía tan importante golpear y hablar una piedra y mira el problemon en el que se metió no entró a la tierra prometida así que cuando desobedeces hay bendiciones que pierdes mira te voy a decir algo tú puedes cumplir tu propósito por el cual dios te llamó pero si eres obediente pierdes bendiciones Moisés cumplió su propósito si o no cual era su propósito que era el pueblo de la tierra prometida sacarlos de Egipto si porque les dijo verdad los llamó para que fuera y hablara a faraón y deja de ir a mi pueblo entonces su propósito era sacar al pueblo de la tierra de Egipto y los dejó en la puerta hermanos para que entraran a la tierra prometida pero sabe si él hubiera obedecido hermanos él mismo los hubiera introducido y esa era una bendición para él esa bendición la perdió hermano pregúntate cuántas veces he desobedecido a mi dios y cuántas bendiciones no he perdido ya a lo mejor ni cuenta te has dado de cuán bendecido hubiese sido si hubiera sido obediente a dios pero hoy estás aquí para escuchar esta palabra hermano y para decir hoy yo voy a empezar a ser obediente a dios hasta en los pequeños detalles la obediencia a dios es la manera en que se hace visible el amor a dios hay mucha gente que dice que ama a dios verdad jesucristo dijo juan 14 15 si me amais guarda mis mandamientos o en ese si me amas a dios no se le ama cantando quiero amarte señor no así no lo estás amando cantamos adoramos a dios que bueno que bueno pero esa no es la manera en que demuestras el amor a dios cuando demuestras que amas a dios es cuando eres obediente obediente hermano cual 14 15 si me amais guardad mis mandamientos a lo mejor hermano puede ser que no estás obedeciendo y por eso las cosas te salen mal considera hermano que es lo que tienes que hacer cuáles son las órdenes de dios son difíciles de entender hermano yo creo que no verdad o alguien dice es que se me hace no entendía que debía de obedecer a dios lee la biblia hermano añade conocimiento asiste regularmente y te vas a dar cuenta que es lo que tienes que obedecer a dios y cuando tú obedezcas a dios hermanos las cosas van a cambiar no vas a perder bendiciones hermanos no vas a perder bendiciones como tristemente moisés perdió esa bendición una bendición grande hermanos él no dice la palabra pero yo creo que le dijo como mire tantos años siendo obediente tantos años pero un momento se desesperó lo frustraron verdad la gente se desesperó y terminó desobedeciendo no te canses de obedecer a dios aunque los demás no obedezcan aunque los demás se quejen y te digan y te estén diciendo y diciendo y diciendo y estén atacando para que tú también te quejes para que tú también te enojes para que tú también desobedezcas sigue siendo fiel mira el ejemplo de moisés hermano sigue siendo obediente a dios no cedas número 2 segundo principio hermanos el primer principio para que las cosas te salgan bien es la obediencia número 2 dependencia de dios la fe génesis 16 génesis 16 dependencia de dios hermanos y mira estamos viendo grandes hombres de dios si ellos mismos nos están dando este ejemplo hermano de que no hay excepciones a la regla verdad tienes que cumplir hermano si quieres que te vaya bien verdad si quieres que te siga yendo mal bueno pues sigue el camino que vas verdad no obedezcamos obedezco en lo que quiero en lo que no quiero no obedezco en lo que mira hay mucha gente que obedece en lo que no le cuesta pero como eso me va a costar ya no obedezco verdad me cuesta no es como los niños hermanos escoge tus juguetes no que los recojas bueno no me cuesta tanto nos avientan ahí a su caja tiende tu cama ah ya cambio verdad tengo que quitar sábana sacudir me cuesta no al rato lo hago y luego me ocupe ya no lo hice hermano no al momento que te digan hermano obedece dependencia de dios génesis 16 1 al 4 sarai su mujer de abram no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba agar dijo entonces sarai a abram ya ves que jehová me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues a mi sierva quizá tendré hijos de ella y atendió abram al ruego de sarai y sarai mujer de abram tomó a agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado en la tierra de canaán y la dio por mujer a abram su marido y él se llegó a agar la cual concibió y tuvo y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora bueno aquí estamos viendo algo hermanos que 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 estaba sucediendo dios había hablado a abram y le había dicho te voy a dar un hijo y vas a crecer pero había pasado el tiempo y no tenía hijos y sarai era estéril entonces dijo pues bueno se me ocurre una idea y sabes cual es esa idea pues tengo ahí esa sierva verdad pues a lo mejor voy a tener hijos por medio de ella y abram pues dijo pues a lo mejor y si verdad le hizo caso a su mujer en lugar de que hermano esperar y depender totalmente de dios sabe hermano muchas veces usted y yo no dependemos de dios porque nos desesperamos había pasado tiempo hermanos si desde que mire sabe cuantos años pasó para que dios le diera un hijo a abram veinticinco años veinticinco años para responder una oración es más hermano no no era ni una petición de él era una promesa de parte de dios o sea que más quería si dios te dijo no es algo que señor concédeme esto concédeme señor que por favor esto y señor por favor y estás orando en cinco años no era una promesa de parte de dios dios se lo había prometido y no dependió totalmente hermanos de dios abram y sarah no hicieron la voluntad de dios ni confiaron que dios tenía todo el control de la situación hicieron las cosas a su manera hicieron las cosas en sus fuerzas como muchas veces usted y yo lo hacemos no dependemos de dios queremos hacer las cosas nos arreglamos a nuestra manera haciendo trampas haciendo trueques haciendo muchas cosas y no podemos esperar en dios no dependemos en dios no tenemos tenemos fe y actuamos en la carne tenga cuidado hermano no se desespere usted es creyente confía en dios dependa de él espere en él cuando no confiamos en dios y hacemos todo hermanos aquí y allá verdad que va a pasar hermano vas a fracasar vas a fracasar hermano si si el pastor me aconsejó esto verdad por medio de la palabra pero es que no yo ya necesito la respuesta yo ya necesito hacer esto necesito hacer aquello así que no voy a esperar aunque el pastor me haya dicho esto ya me desespere lo arreglo cuando hacemos esto hermano pasan dos cosas no hacemos la voluntad de dios y no dependemos de él esto es terrible hermano nunca decidas en tus fuerzas en tu voluntad siempre espera en dios depende de él es que ya tardó depende de él sigue esperando hermano que no me salieron bien las cosas porque dios iba a obrar estaba preparando todo lo que tú y yo no alcanzamos a ver alrededor pero nosotros nos desesperamos y metimos las manotas y dios dice pues ya no las puedo meter yo ya las metiste tú porque me salen mal las cosas porque no dependemos de dios mire cuando yo estaba en el instituto y nos íbamos a regresar a león pero el pastor había fallecido verdad entonces algunos de la congregación donde estábamos decían que me iban a hablar para que yo fuera que yo fuera el pastor etcétera etcétera entonces yo dije pues hay que orar verdad no es mi intención pero hay que orar y yo no voy a dejar de estudiar porque me faltaba un año yo no voy a dejar el ministerio por irme allá y voy a terminar y si la congregación desea y todo se pone verdad yo voy y si no no pero hubo alguien verdad que me dijo Rafa no vayas en vacaciones no vayas verdad no es conveniente que vayas ahorita porque las cosas están así ya está y dije pero voy a ir voy a ir pero no te apures yo no voy a meter las manos no voy a hablar con nadie verdad para que yo me promueva no no voy a hacer eso yo voy a llegar y mira con las manos así como atrás voy a llegar y listo si Dios quiere que yo esté ahí él va a obrar pero si yo meto las manos yo lo voy a regar así que yo con las manos atrás verdad entonces así debemos hacer hermano si Dios quiere algo para ti o no lo quiere tú no metas las manos no forces las cosas espera en él y si es su voluntad si era su voluntad que yo estuviera ahí yo hubiera estado ahí no fue su voluntad y aquí estamos usted y yo se da cuenta hermano gloria a Dios hermano porque allá era mucho trabajo más sí porque había muchas cosas hermano que había que restaurar y un desastre hermano era bien complicado todo es complicado hermanos pero gracias a Dios miren aquí estamos usted y yo y yo no cambio hermanos esto por otra cosa sí entonces que pasa hermanos no meta usted las manos no meta usted las manos no se desespere como Dios no me respondió mire usted cree que Abraham y Sarai no lo intentaron muchas veces si lo intentaron verdad no soy estéril sabes que ya esto ya no sirvió vamos este hacer de otra manera no no importa a quien le diga no importa que usted sea un mandilón verdad y le diga si mi amor todo lo que tú digas no mi amorcito te amo mucho y lo que quieras pero obedecemos a Dios y esperamos en él porque hermano a veces las mujeres son bien desesperadas verdad o a veces los hombres pero muchas veces las demás y cuando va a pasar esto y cuando aquello pues tú me dijiste que no sé qué tanto y tú me dijiste y por qué a ver hermano dígale estésse tranquila esperamos en Dios no confunda la espera en Dios a la a pasividad uno tiene que hacer su parte pero el resultado la respuesta no la adelante confía en Dios así pues hermanos quizá las cosas no te están saliendo bien porque no estás dependiendo de Dios estás siendo en tus fuerzas tercer principio último hermano el tercer principio es porque las cosas no me salen bien porque quizá no está buscando la voluntad de Dios tercer principio para que las cosas te salgan bien busca la voluntad de Dios que es lo que quieres es algo tu voluntad lo que se te ocurrió o lo que Dios quiere para ti que es mucho mejor listo es buscar que es lo que Dios quiere porque eso que Dios quiere rebasa por mucho nuestros pensamientos que muchas veces nada más son temporales y materiales buscar la voluntad de Dios buscar la voluntad de Dios Jonás capítulo 4 hermanos Jonás capítulo 4 hermanos Jonás capítulo 4 hermanos si sabe dónde está Jonás si no sabe búsquelo bien a concordancia verdad Ezequiel Daniel Oseas Joel Amós Díaz Jonás con que llegue a Daniel denle unas hojitas para adelante bueno hermano hermano busca la voluntad de Dios porque Dios te ayuda a decidir que es lo mejor para ti para tu vida para tu familia ¿estás buscando la voluntad de Dios? ¿o qué estás buscando hermano? tu propia voluntad que ni sabes si es lo que Dios quiere para ti te voy a decir algo hermano mira el hecho de que tú no tengas un llamado para ser pastor misionera verdad etcétera etcétera no significa que tú vas a decidir como se te ocurra en tu vida lo que quieras ah como yo no soy pastor como yo no soy sierva de Dios misionera etcétera etcétera ah entonces yo voy a ser licenciada voy a ser abogada abogado voy a ser este ¿qué le gusta hermano? arquitecto etcétera etcétera hermano psicólogo no hermano tienes que preguntarle a Dios Dios ¿qué quieres de mi vida? ¿dónde voy a desarrollar mi vida? yo sé que yo no tengo ese llamado a lo mejor a tiempo completo a lo mejor si lo tienes y ni cuenta te das por eso no te saben las cosas este Señor dado caso que no lo tengas Señor ¿qué hago? ¿qué quieres de mi vida? y Dios tú busca al Señor busca su voluntad y Dios te va a ayudar a decidir qué es lo mejor para tu vida Él sabe qué es lo que quiere de ti a qué te dediques en qué gastes tu tiempo el tiempo que tengas aquí de vida Él te va a decir Jonás un profeta de Dios fue enviado a predicar a Nínive pero su voluntad era otra él no quería ir a Nínive él quería ir a Tarsis Jonás Jonás se rehusó y quiso huir de la presencia de Dios esto le fue imposible terminó en el vientre de un gran pez estuvo tres días ahí después se arrepiente fue vomitado por este pez entonces él va y obedece pero lo hace de mala gana hermanos la voluntad de Jonás no era lo que Dios quería Jonás quería otra cosa para su vida y cómo terminó Jonás en el vientre de un gran pez cuando tu voluntad es otra mira Dios tiene un propósito para tu vida y no importa cómo vas a llegar a predicar verdad a Nínive cómo ustedes creen que llegó Jonás hermanos después de estar tres días con los ácidos gástricos de un animal llamaba la atención yo creo su aspecto hermano así que no importa si llegas después enfermo si llegas con traiciones si llegas desanimado si llegas con dolores en el alma si llegas con muchas cosas porque buscaste tu voluntad todo el tiempo al final Dios quiere que cumpla su voluntad pero de qué manera vas a llegar ahí hermano qué necesidad de llegar todo mal por no buscar la voluntad de Dios busca el Señor hermano porque te vas a evitar de muchas cosas cuando buscas tu voluntad y no la del Señor te vas a topar con muchas cosas una gran tormenta quizá o un gran pez te está esperando a la vuelta de la esquina porque estás haciendo tu voluntad mire mucha gente dice no a mí no me pasa nada yo hago lo que quiero yo estoy joven yo esto que el otro y mire de pronto cuando menos pensó te manda la tormenta del Señor y te quedas híjole y ahora de qué se trata esto se trata de que busques mi voluntad eso se trata y no lo quisiste hacer cuando estabas bien pues ahora lo vas a hacer así manco lo vas a hacer ciego tuerto lo vas a hacer así como estés así que mejor hermanos busquemos la voluntad de Dios mire hay gente que se mete verdad a tratar de hacer la voluntad de Dios pero sabe cómo lo hace de mala gana hay muchas cosas que el cristiano hace de mala gana eso a mí me da una tristeza hermanos cuando los cristianos hacen las cosas que hacen porque tengo que hacerlo hermano Jonás hizo la voluntad de Dios pero sabe de qué manera de mala gana lo hizo de mala gana Dios mire cuando hacemos las cosas de mala gana se nota sabe qué pasa o sea anda mal y exagera las cosas capítulo 4 de Jonás mira el verso 9 entonces dijo Dios a Jonás tanto te enojas por la calabacera y él respondió están ahí hermanos lean que dice que respondió mucho me enojo y luego qué hasta la muerte ¿qué había pasado hermanos? Dios había hecho crecer una calabacera para que le tapara del sol pero de pronto también preparó un gusano para que la secara la secó y y ya no tuvo con qué cubrirse entonces le estaba dando el rayo del sol y se enojó mucho te enojas sí hasta la muerte exagerado hermano por una calabacera cuando usted y yo hacemos las cosas de mala gana exageramos las cosas que se te cayó el helado hay gente que se compra su helado se hace un calorón y está con su helado y se le cayó todo me sale mal te compro otro no ya no quiero nada siempre quieren saber qué hermano cuando haces las cosas de mala gana sientes que todo te sale mal y exagerar las cosas cuando alguien yo creo que ninguno de los que están aquí déjame ver sus carillas creo yo que ninguno de los que están aquí pero cuando alguien va a fuerza a la iglesia se le hace eterno a qué hora acaba esto es que el pastor habla y habla y dura horas cuarenta minutos hermanos horas cuando hacemos las cosas de mala gana hermanos exageramos las cosas sí o no la vez no sé qué vez predicamos una hora de cachito no sé y yo dije me tardé yo quería durar menos y algunos hermanos dicen yo ni siquiera me di cuenta a mí se me hizo cortito pero los que estuviesen verdad los que andan de mala gana me traen afuera se les hace eterno mire yo en algún tiempo verdad anduve alejado del señor pero yo desde niño iba a la iglesia entonces había ocasiones que yo iba a la iglesia estaba sentado y decía ahora me falta bastante hasta ya se salió del púlpito va a hablar toda una explicación y se va a regresar y va a ir otra vez a la biblia y yo así lo exageraba hermanos porque lo hace de mala gana hermanos cuando lo hace de mala gana exagera las cosas otra cosa que pasa nos enojamos verso 1 pero Jonás se apesadumbró en extremo y que dice verso 1 y se enojó nos enojamos hermanos no me sale como quiero me enojo nos enojamos y hablamos mal y somos hasta groseros hermanos mira Jonás hablándole de una manera grosera al mismo Dios si me enojo hasta la muerte quítame la vida eso es lo que te había dicho señor que tú te arrepientes del mal y los que se arrepienten tú tienes misericordia lo que te había dicho imagínese no quería que los perdonara hermanos enojado hermanos hay cristianos que se le iban como enojados con la vida y con todo gloria a Dios es cristiano todo el tiempo enojado bajo un cara de amargura y uno hasta da miedo a hablarles verdad no es que pasó esto y aquello aquí no hay de esos otra vez digo hermanos gracias a Dios que aquí no hay gente enojona no hay gente enojona verdad hermanos o si si hay bueno al menos no lo he visto yo verdad o sea a lo mejor se enojan en otro lado verdad pero no ha llegado a tal que se enojen acá verdad este a lo mejor hay muchos enojones verdad ya viendo ya viendo más ya viendo más a detalle a lo mejor hay mucho enojón hermano hermano pero miren cuando cuando no hace la voluntad de Dios es muy probable que esté enojado porque las cosas no le salen bien y se va a enojar porque está buscando su voluntad su voluntad no le sale porque Dios te dice que te dije que así y no ha usted fuerza verdad y se enoja hermano y luego cuando bueno pues deja con la voluntad de Dios y está enojado terrible un cristiano enojado yendo a la iglesia o en su vida diaria enojado terrible otra cosa que pasa hermano cuando alguien hace la voluntad de Dios de mala gana sabe que hace hermano se la pasa quejándose se queja de todo mismo verso 9 dijo Dios a Jonás tanto te enojas por la calabacera y él respondió mucho me enojo se estaba quejando por una calabacera hermanos tanto te enojas por la calabacera esa es tu queja la calabacera hermanos cuando hacemos las cosas de mala gana nos quejamos por el frío por el calor si o no nos quejamos hermanos por cualquier detalle de todo nos quejamos todo nos parece mal usted se puede dar cuenta si está haciendo la voluntad de Dios o si le está haciendo de mala gana cuando se la pasa quejándose cuando se la pasa enojado y cuando se la pasa exagerando las cosas hermano analízese un poquito mire si quiere escribir usted eso verdad cuando hacemos las cosas de mala gana es porque nuestro propósito es distinto al de Dios y cuando digo las cosas que yo quería ir a descansar un rato más y tenía que ir a la iglesia yo quería hacer esto y tengo que orar yo quería hacer aquello y tengo que leer la palabra no que desesperación cuando hacemos las cosas de mala gana es porque nuestro propósito no es el mismo del de Dios y cuando digo las cosas me estoy refiriendo a las cosas de la obra de Dios hermano y también lo lleva usted a su vida diaria verdad que ahora por todo se enoja tengo que hacer de comer otra vez y tengo que limpiar otra vez y otra vez recoger la vida de Dios ya usted sabe hermano cuando hacemos las cosas de mala gana ya usted sabe mire del verso 1 al verso 5 Jonás nos deja ver que él no iba con el propósito de Dios y oró Jehová y oró a Jehová y dijo ahora oh Jehová no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra por eso me apresuré a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal ahora pues oh Jehová te ruego que me quites la vida porque mejor medes la vida que la muerte y Jehová dijo haces tú bien en enojarte tanto y le pregunta a usted hermano hace usted bien en andar enojando y quejándose a andar de exagerado le ayuda en algo y salió Jonás de la ciudad y acampó fíjate se fue verdad yo me enojo y me voy salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver que acontecería a la ciudad a ver que va a terminar pasando lo va a destruir el señor o no va a huir mi oración o no lo que los destruye a ver vamos a entrar a ver qué pasa imagínense hermanos qué actitud tenía Jonás y así hay actitudes muchas veces entre los cristianos hermano a ver no yo voy a estar esperando hasta que tal hermano le vaya mal porque es bien mala onda a ver hasta qué hora le va mal ya están viendo qué pasó siempre con tal hermano siempre sí pasó aquello y esto siempre sí sucedió lo que yo estaba buscando que le pasara o no le pasó y ahí están hermanos esperando que les vaya mal a otros eso es terrible en un cristiano pero hermanos eso pasa mire Jonás no iba con el propósito de Dios pregúntate eso mi vida estoy buscando la voluntad de Dios es el propósito de Dios o estoy haciendo el mío y por eso no me sale y por eso vivo enojado por eso vivo exagerando las cosas o qué hermano quizá hermano las cosas no nos están saliendo bien porque nuestro propósito es distinto al de Dios queremos ir a Tarsis y no a Ninive voy a terminar con esto hermanos por qué no me salen bien las cosas por qué no me salen bien las cosas mire hermano las cosas no van a cambiar porque sí las cosas no te van a salir bien porque me senté escuche cambio todo por arte de magia no hermano las cosas van a cambiar hermano no porque la gente vaya y se haga limpias verdad hay cristianos que van con el brujo hermano hacerse limpias no son cristianos o sea van a la iglesia cristiana no son cristianos hermanos me va mal no tendré la maldición de por allá y por acá pues deja ver y el huevito verdad y la ramita así ahí están y pon abajo de la cama y pon esto y agrégale tal cosita brujería hermano y ahí están verdad y haz aquello y haz esto hermano las cosas no van a cambiar con brujería aunque te haga limpias y te digo más las cosas no van a cambiar porque estés ahí sentadito las cosas no van a cambiar porque empieces a en aquel día que va castigará con su esparadura y fuerte aleviatán serpiente veloz no va a cambiar porque usted está leyendo la biblia no va a cambiar porque usted diga Señor verdad yo te pongo esto en mis planes y me pongo en oración para que tú los cumplas en el nombre de Jesús amén no va a cambiar así sabe cuando van a cambiar las cosas las cosas te van a empezar y bien cuando tú y yo cambiemos cuando tú y yo seamos obedientes a Dios de que te sirve que leas la palabra que estés aquí sentadito escuchando si de todas formas no vas a obedecer de que te sirve orar si no eres obediente las cosas no van a cambiar así hermano van a cambiar cuando seamos obedientes de que sirve que estés orando y no le crees a Dios no hay fe para creerle a Dios actúas conforme a tus fuerzas a tu sabiduría y te voy a decir algo más la sabiduría viene de dos lugares o viene de lo alto que es de Dios que te ilumina para que tú vivas o viene de abajo hermano es Satanás y esa sabiduría es animal terrenal y diabólica así que cuando tú decides en tus fuerzas en tu carne estás decidiendo con la sabiduría hermano de ahí abajo y cuando tú dices Señor oro a ti tú ilumíname lo que he vivido lo que he aprendido de tu palabra revelame que es lo que tengo que hacer y Dios te da sabiduría para que tú vivas y decidas como debes de decidir y si aún tienes duda tienes pastor para que vayas y pregunte oiga pastor como ve que podemos hacer en esta situación oiga hermanos ayúdenme a orar estoy con esta situación entonces bajo la oración bajo el consejo de la palabra bajo lo que Dios ya te ha dado a ti tú con esa sabiduría de lo alto decides hermano pero muchas veces no se está decidiendo así así que de que vale que estés orando si no dependemos de Dios no dependemos de su sabiduría y hacemos las cosas en nuestras fuerzas de que nos va a servir eso hermano las cosas van a cambiar cuando hagamos su voluntad y no la nuestra obedece depende de Dios y busca su voluntad hermano y pastor lo he estado haciendo y no cambia las cosas Gálatas 6 9 dice la palabra no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos no te canses Abraham se cansó hermano y cometió entonces verdad ese acto donde nació Ismael y ahora tuvieron un montón de problemas hermano usted y yo nos cansamos no dependemos de Dios y por una decisión que no hacemos bien hermanos nos arrastra luego en nuestra vida muchos otros problemas que se continúan hermanos Moisés obedeció en todo y un detalle que no obedeció le costó la pérdida de bendiciones que te va a costar a ti que me va a costar a mi si no obedecemos obedece a Dios depende de él y a su voluntad y no te canses de hacer el bien a su tiempo vas a cegar si no desmayes Dios te bendiga gloria a Dios